Hola chefcitos, les traemos un nuevo video de mejores momentos del programa, disfrútenlo Nuestros 4 participantes ya están listos para intentar hacer hasta lo imposible para salvarse Quienes no logren cocinar el mejor primer plato de la noche tendrán que enfrentarse a un reto que será casi tan difícil como bucear señores Esto y más en el episodio de hoy, así que no se despeguen porque empezamos en unos instantes Muy buenas noches mis queridísimos participantes, queridísimos jurados, bienvenidos a una nueva noche de eliminación Eso quiere decir que al final de esta noche uno de estos 4 participantes abandonará esta competencia para siempre señores Ay, 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 cuanta pena me da la verdad Además me da la sensación de que ustedes no son los peores, pero han llegado hasta aquí a la temida noche de eliminación Cuanto lo siento, señor Yulinio, muy buenas noches Yo estoy dentro de los 4 peores y la verdad hay una realidad, yo soy muy realista Mis compañeros son 99% mucho mejor que yo, pero me queda 1% Y mientras me queda ese 1% yo voy a pelear a muerte para clasificar Yo, mi posibilidad hoy, 1% Y con eso me voy a agarrar como salvavidas ese 1% porque de repente me salvo Bueno, buena suerte, señor, buena suerte Abrácese a ese 1% de posibilidades, por favor Ahí estoy Buena suerte ¿A cuántos de ustedes en la infancia no los castigaron pelando las albergitas? Mamá, gracias, eh, por aquella divina enseñanza El más chiquito es culantro, ¿ves? Y este es perejil, el más grande Agárrate el hojito más grande Leila Chihuahua, tú eres la más rápida Eh, mira, ahí la gente sigue en el almacén Y tú ya lo resolviste, que te conoces el almacén de memoria Sí, no, lo que pasa es que no, es algo, cuando yo no hago, no he hecho algo en mi vida, nunca en mi vida Trato de avanzar con lo que sé ¿Sabes qué? Eso es mentalidad ganadora, Leila Empezar a ganar desde las pequeñas cosas ¿Cómo puedo intentar ganar siempre? Yo gano desde que me levanto Mira, Peláez, esa actitud ganadora es desde que uno se levanta Pie derecho siempre Y si pongo el pie izquierdo, me vuelvo a acostar ¿Tú que tienes experiencia en esto? ¿Crees que esté bien para dos platos de albergitas? Es que sé que lo que pasa es que yo odio la albergita Yo está bien, chócatela Para mí estaría bien la mitad Pero yo creo que sí, vamos con fe, Leila Y si no, siempre puedes mirar al compañero Y otra cosita importante es saber también si al jurado le gusta o no le gusta la albergita Entonces yo les voy a preguntar después en un momento Chicos, si a usted le gusta la albergita, ¿cómo le gustaría la albergita? Yo estaría Mira, 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 si te hago así, si te hago así, es un montón de albergita Te hago así, más o menos, te hago así, poca Ahí no, ahí no, más no deja Esa es una buena táctica, por favor, ayúdame con eso Porque como a mí no me gustan, no suelo usarle Leila Dime, amigo La zanahoria es cruda, ¿no? Ah, no, la zanahoria, la cejita con la zanahoria Pero la cejita es empachada, ¿no? Con la zanahoria ¿Cómo es cruda, Juliño? No, cuadraditos y a cocinarla Julio César de Andrade Moura ¿Verdad? Juliño, tengo una consulta, una consulta básica ¿En qué momento dejaste de ser Julio César y te convertiste en Juliño? O sea, desde tu primer partido de fútbol, cuando entraste, ¿te acuerdas qué partido debutaste tú? Sí ¿Cuál fue? Yo debuté en primera división con 15 años y un clásico ¿Con 15 años? Ahí ya... Bahía contra Victoria A los 15 años debutaste Julio ¿Ahí ya era Juliño o era Julio César? Ya era Juliño porque te digo No, yo siempre fui Juliño desde que nací Desde que naciste Entonces, mi mamá, desde un principio, como era chiquito, todo el mundo, eh, Julio, Juliño Lo único que me llamaba era mi mamá de Julio, pero todo el mundo ya me comenzó a llamar de Juliño Juliño, ¿nunca fuiste Julio César? Nunca Juliño es como si fuera Julito, es un Julio chiquito Bueno, pero te gusta Me encanta, me encanta Y hay personas que son hinchas de cristal y que ponen a sus hijos Juliño Por ti, qué bonito Por mí, y no sabe que Juliño es una chapa Qué maravilla, el cambio que estás logrando, Juliño, es admirable Solamente no te cortes, por favor Que vea el cuchillo Pero estoy mejorando Vea el cuchillo Estoy mejorando Estoy mejorando Pero hay que preparar un poco más, Juliño A ver cómo estoy con la zanahoria Yo no quiero que te vayas, quédate, hermano Yo voy a pelear para quedarme Pelea Voy a pelear, te lo juro Pelea como si tu vida dependiese de esto Vamos, Juliño Voy a pelear como loco acá Como loco Como loco, vamos Toda la hinchada está gritando Juliño, Juliño, Juliño No, Juliño Vete, vete Vamos, vamos, Juliño Sí se puede Queridos jurados Antes de preguntarles Cómo han visto a nuestros participantes Quería hacerles una breve consulta ¿Qué tanto les gusta la albergita en esta ensalada? A mí me encanta A mí también Fascina Que reviente la justa Que no esté sobrecocida Es increíble A mí me gusta la albergita en todo ¿Qué ha pasado? Guardaría incluso un poco de albergitas Las mezclaría con la mayonesa Y un poquito las guardaría para decoración Porque quedan lindas Verdes hacia afuera A mí me gustan tanto las albergitas Que hasta las como sola con mantequilla Con sal Ok Lo tengo Por acá Abre esta tapa Abre esta tapa Como hilo Como hilo Esta Señores Queda un minuto Dale Un minuto 60 segundos Juliño Tienes que darle hasta que se espese Eso no esté No, Dios No Que un minuto Vamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Un ratito Tres Vamos Cari Vamos Ya en plata Uno Manos atrás Señores Se acabó Fin del tiempo Participantes Kenazi Por favor agarre uno de sus cubiertos Y pruebe su plato Cuéntenos ¿Qué tal considera que le ha quedado esa ensalada? ¿Qué tal está eso, señor? Le gusta Muy bien A mí está rico Bien, bien, bien Me gusta Buena suerte Participante Chihuán Por favor cuéntenos ¿Qué tal considera que le ha quedado Su ensalada? Se cae de lo rica que está Muy bien Así me gusta Participante Horrero ¿Qué pasó? Se ha accidentado Necesitan paramédico No, no, no Me acabo de apoyar en la hornilla Y me he quemado Bien, bien, bien Cuidado Cuidado ¿Qué tal está eso? Por favor pruebe Buenazo Le encanta Muy bien Y ahora finalmente Yuliño ¿Cómo está eso, Julio César? ¿Cómo está eso? Mejor de lo que esperaba Me había asustado Pero ahora el sabor No está mal Está bueno Bien, bien, bien Gana este primer reto Esta noche Leila Leila Chihuán Felicitaciones Familia No se preocupen Esta Navidad La ensalada La hago yo ¡Vamos! Felicitaciones Tremendo trabajo Y tú te llevarás El beneficio esta noche Señora Se lo digo ahora mismo Se lo digo Se lo digo Muy bien En primer lugar El segundo plato De la noche Tiene una gran cantidad De ingredientes Dos de ellos Usted los va a tener Completamente resueltos Eso ya son dos beneficios Y luego Durante la preparación Del segundo plato De la noche Cada vez Que sus compañeros Quieran ir Al almacén ¿Se acuerdan Que empecé el programa Con esto de aquí? Muy bien Se van a tener que poner Esto de aquí ¿Eh? De esta manera Y además Además Le vamos a dar Por si fuera poco Unas aletitas Unas aletitas Que ya las estamos Trajiendo Para que puedan Ir al almacén Cada vez Que vayan Al almacén Tendrán que usar Este Estos lentes De buceo Y el snorkel Ahí de adornito Y las aletitas Señores Esta es la peor parte Tener que agarrar Las cosas Con buceo Y aleta Es lo más difícil Que hay Tremendo Participantes Que nace Va a ser maravilloso Esto La competencia Se pone Cada vez Más interesante No te pierdas Ningún momento De el Grand Chef Famosos A través De la tina De la tina De la tina L De la tina